Estamos en pleno toque de queda hasta las 5 de la mañana del día, lunes, pero hay operativos para verificar que solo transiten las personas que tienen el permiso. Daniel Coyín se encuentra en la calzada Roosevelt a la altura de la 27 avenida con toda la información. Adelante Daniel, buenos días. Muy buenos días, amigo televidente, y es que estamos acá justo sobre la 27 avenida y calzada Roosevelt. Como podemos apreciar en pantalla, se está coordinando un operativo de verificación entre la Policía Municipal de Tránsito y también la Policía Nacional Civil. Se está coordinando la verificación de todos aquellos vehículos que tengan autorización para circular este día de toque de queda total. Es importante señalar que hay una serie de restricciones en torno a la circulación y también lugares que en este momento tienen la orden de permanecer cerrados. Esto derivado de los protocolos de cuarentena que ha implementado el Ministerio de Salud con el fin de contener la pandemia por COVID-19. Hay vehículos que previamente tienen su identificación, otros se está coordinando la verificación correspondiente que tengan los permisos que determina el Ministerio de Economía. Cabe señalar, compañeros, que dentro de los protocolos se está realizando la coordinación de la papelería correspondiente de PI. Y dentro de ello también se está verificando por parte de la PMT que porten sus documentos de circulación en orden. Es de señalar que tanto vehículos del Ejército, de la Policía Nacional Civil, de la PMT de Tránsito, tienen la libertad de circular este fin de semana. Las ambulancias, patrullas, motobombas, todos aquellos vehículos destinados a lo que es la medicina y gas propano. Es de detallar también que todos aquellos suministros de agua, telecomunicaciones, telegráficos como el correo, también tienen autorizado circular. En el tema de vehículos de servicio privado o seguridad privada, también lo tienen autorizado. También alguna duda que se generaba es que si algunos les iban a extraer la basura este día, sí tienen autorización los servicios públicos de extracción de basura, de desechos. Asimismo, medios de comunicación, empresas de seguridad, entre otros. Es de detallar que en lo que corresponde a transporte pesado, como lo es combustibles, solamente gas propano a la distribución correspondiente en lo que es la distribución a casas, también servicios médicos, entre otros. Son algunas de las disposiciones de varias que rigen este día. Como podemos apreciar en pantalla, la coordinación correspondiente se está realizando. Si no poseen los documentos correspondientes, estará consignando a la Policía Nacional Civil y también las multas correspondientes por desobediencia. En este toque de queda total, compañeros, donde los vehículos que provienen de la zona de Misco, San Cristóbal, enfilándose hacia Calzada, Roosevelt, buscando boulevard, liberación, entre otras zonas, pues en este momento son verificados. Este es uno de los puntos a nivel nacional, la Policía Nacional Civil y PMT de otras ubicaciones están realizando las coordinaciones correspondientes. Con imágenes de Brian Escobar, compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Daniel, quisiéramos saber, aprovechando que tú te encuentras justo en este puesto de control por parte de las autoridades, si hasta este momento, cuando son las 7 con 48 minutos, ya se ha impuesto algún tipo de multa o se ha trasladado a alguna de las personas que han incumplido. Sí, en efecto, en algunos casos las multas que se han impuesto es por no portar en este caso algunos documentos, como por ejemplo la licencia de conducir. Otra de las personas que, por ejemplo, fue detenida es que, en efecto, tiene el permiso para circular, autorizado por el Ministerio de Economía porque forma parte de una cadena de servicios de comida. Sin embargo, el problema radica en que fue detenido porque sus placas, en este caso no portaba placas de circulación. Uno de las faltas que se determina en lo que es el reglamento de tránsito. Hay algunas faltas que corresponden a ese tipo de elementos. Sin embargo, es importante que al momento de portar, en este caso circular, es importante contar con todos los permisos correspondientes, incluyendo lo que es la licencia de conducir, la tarjeta de circulación, entre otros, y también el permiso correspondiente que extendió el Ministerio de Economía que hizo la notificación durante toda esta semana en donde tenían las empresas que actualizar la información tomando en cuenta las nuevas restricciones que rigen a partir, pues prácticamente desde ayer viernes a partir de las 5 de la tarde hasta este lunes a las 5 de la mañana. Vamos a agradecer a Daniel Coyín por brindarnos esta información.